Mi nombre completo es Kenia Citlal y Cuevas Fuentes y soy defensora de los derechos humanos, activista, promotora en prevención de VIH y actualmente directora de Casa de las Muñecas Tiresias AC. Yo sabía desde muy temprana edad, desde que me acuerdo, yo tuve una inclinación hacia el gusto de los hombres. Sufrí violencia por parte de mi familia por esta condición. Mi abuela materna y mi hermana, la mayor, eran las que me criaron porque mi madre siempre radicó en Estados Unidos. Mi padre pues sí tenía otra familia. Entonces era muy difícil el ambiente. Mi abuela siempre nos trató de proteger y de cuidar. Cuando yo cumplo ocho años y medio, se empezó a poner muy mala. Fallece mi hermana y fallece mi abuela. Empezó a vivir violencia más extrema en mi casa. Entonces decidí irme a los nueve años. Y esa misma noche, o sea, estamos hablando de 24 horas de haberme salido de mi casa. Yo ya estaba como mujer trans trabajando. Esa primera noche me fue muy bien. Creo que decidí que esa iba a ser mi vida porque no recibí violencia. Las personas que me contrataban me atendían muy bien. Y por primera vez me sentí yo. Creo que esa transición tan rápida que hice me hizo sentir yo realmente. O sea, no me sentía ya atrapada en un cuerpo que no era mío. Una de las primeras demandas que viví como trabajadora sexual fue el consumo de drogas. Creo que es algo que siempre va a estar presente dentro del trabajo sexual. Y obvio, con mi falta de experiencia, mi corta de edad, todo lo que venía arrastrando, pues fui presa fácil para las drogas. En un operativo que hicieron dentro de los picaderos donde yo fumaba piedra, iba llegando a comprar y en ese momento entra la policía. Y esta persona bota la bolsa y me cae a mi al lado y nos tiramos al suelo. Entonces ella dio dinero y a mí fui la que me llevaron. Después de 10 años de lucha dentro de los centros penitenciarios, logré mi libertad absoluta porque pude comprobar que yo no vendía droga. Sí, logré ser promotora a par dentro de los centros penitenciarios. Y yo empezaba a llevar como la prevención dentro de todo el reclusorio. Y los lugares donde no podía llegar las personas de la sociedad civil era donde yo hacía mi trabajo. Me enfoco mucho con personas que ya viven con VIH. Dentro de esta enfermedad, pues vienen más problemáticas de salud. Podemos hacer acompañamientos al INER, a cancerología, al Rubén Leñero, al Juárez. Si hay alguien que no cuenta con familia y requiere de una hospitalización, yo los llevo a hospitalizar. Yo quedo como responsable. Aparte de que les doy las visitas necesarias para estar con ellos en todo ese proceso, cuando los dan de alta. Desde el momento que estoy haciendo trabajo sexual, de ahí yo sacaba mis recursos propios para poder ayudar a las compañeras. Pero el 2016, el 30 de septiembre del 2016, pues cambió todo. ¡Paola! ¡La acabas de matar! ¡Paola! Llego al punto y me encuentro a Paola. Me dice, no, dice, es que esta noche está muy triste. Y le digo, triste, ¿por qué? Le digo, de segurito porque no has tomado la copa. Le digo, yo te invito a un anís, vámonos. Nos bajamos del taxi y hasta me dijo, vamos a brindar. Y me estiró la copa y yo también. Y en eso ya estaba el carro abordando a otras compañeras. Andrea y Paola se acercan al carro, que se arranca un poquito y ahí se acercan las dos. Pero Andrea, al ver que Paola iba al par con ella, se retira. Y se queda Paola. Y avanza el carro un poco y en eso escuchamos los gritos de auxilio, que gritaba, Kenia, Kenia. Entonces yo corro al carro y cuando llego a la ventanilla hago los detonaciones. Entonces ya veo que mi amiga se desvanece y cuando se desvanece el hombre apunta el arma hacia mí y se encasquilló el arma. Entonces esto cambió toda mi vida porque fue una vivencia que al final del día ha transformado todos mis días después. Defensora de los derechos humanos. Yo trabajo en la clínica especializada con... Fue lo que generó que yo me constituyera como organización civil, que fuera más visible dentro de mi activismo, que yo ya realizaba pero que no era visible. Hicimos acciones que estábamos manifestándonos, que no tenemos acceso a la justicia, no tenemos nuestros primeros derechos. Y ya toda esta violencia que he vivido desde mi casa hasta ese día, pues fue lo que me hizo explotar. Y pues tener esas acciones de poner el cuerpo en la avenida de insurgentes, de demostrarle a la sociedad que estábamos cansadas de tanta violencia. Sí es una impotencia muy fuerte. La gente no conoce cómo tratar a una mujer trans. Pero somos igual que cualquier ser humano, nada más que lo único que pedimos es de que seamos igualitarios con los derechos. Con el caso de Paola fue lo que ayudó que la sociedad volteara a vernos. Pues no olvidemos esos casos, esos casos que han dado su vida para poder nosotras estar en donde estamos el día de hoy. Yo le diría a estas mujeres que quieren iniciar un proceso de transición, pues que luchen, que luchen por lo que creen, porque si no luchan van a vivir en un mundo de obscuridad. Y no pedimos un derecho exclusivo, no queremos leyes exclusivas para nosotras. Nada más queremos que se nos respeten los derechos que tenemos por el simple hecho de nacer. Ni una muerta más. 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 Ni una muerta más.